La Biblia es Palabra Viva, Palabra Buena, Palabra Eterna La Biblia es Palabra Viva, Palabra Buena, Palabra Eterna Porque es Palabra de Dios, Porque es Palabra de Dios Porque es Palabra de Dios, Porque es Palabra de Dios La Biblia tal y como la conocemos fue recopilada por primera vez en la historia en el siglo III a.C. Cuando 70 sabios judíos fueron invitados por el rey Ptolomeo II a acudir a Alejandría Para aportar a la famosa biblioteca la historia del pueblo de Israel Lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento Durante meses pusieron por escrito la memoria de miles de años del pueblo de Israel Desde Adán hasta Moisés Incluyendo los libros históricos, sapienciales y los libros proféticos Pero como se escribe tanto trabajo de tantos siglos Una historia de un pueblo Era el pueblo de Dios Llamado pueblo de Dios Porque hizo esa alianza con Dios Su trabajo se tradujo de la Biblia, del arameo, del hebreo, antiguos escritos, del griego Y así nació la llamada Biblia de los 70 o Biblia Alejandrina O también es conocida como la Septuaginta En la que se basa el texto cristiano actual La recopilación hebrea de la historia del pueblo de Israel Llamado texto masorético Quiere decir eso, tradición en hebreo Se hizo en el siglo XIX después de Cristo Es la versión hebraica Que no incluye el Nuevo Testamento Se dan cuenta El canon de los 70 o sea la Septuagésima Contiene los textos originales de algunos de los deuterocanónicos Lo que es la Sabiduría, Segunda Macabeos Y la base canónica de otros Ya sea en la parte del libro de Esther, de Daniel, de Sirac O completamente Tobir, Judit, Baruc y Primera Macabeos Ese canon de la Septuagésima o el canon alejandrino Es el que usaba a Jesucristo y los apóstoles El canon alejandrino con los siete libros deuterocanónicos Era el más usado por los judíos en la era apostólica Ellos si tenían todos esos textos Por eso los llamaban los conocedores de la ley y los profetas Porque ahí estaba recopilado toda esa parte Que ya en otro tema más adelante hablaremos de todo este aspecto tan bonito que tiene la Biblia Este canon es utilizado por Cristo y los escritores del Nuevo Testamento 300 de las 350 referencias al Antiguo Testamento Se hacen en el Nuevo Testamento Son tomadas de la versión alejandrina Por eso no hay duda de que la iglesia apostólica del primer siglo Aceptó los libros deuterocanónicos como parte de su canon Los libros reconocidos como Palabra de Dios La Biblia es palabra viva, palabra buena, palabra eterna La Biblia es palabra viva, palabra buena, palabra eterna Porque es palabra de Dios Es palabra de Dios Es palabra de Dios Es palabra de Dios